Bueno, lo que hacemos hoy es la presentación del programa operativo que la Unión Europea, que la Comisión Europea aprobó para Castilla y León en el Fondo Social Europeo. Este programa operativo, del cual venimos trabajando bastantes meses, fue objeto de acuerdo por la Comisión Europea el día 2 de diciembre y lo que hacemos ya es la presentación pública a todas las partes intervinientes en el mismo. Desde aquí hay que agradecer tanto al conjunto de administraciones que han trabajado aquí, a la Comisión Europea, al Ministerio de Trabajo y a la Junta de Castilla y León. Dentro de la Junta de Castilla y León, lógicamente, la propia Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos que ha hecho de coordinación del programa en la Consejería de Economía y Hacienda, pero participan luego en la gestión ordinaria cuatro consejerías, la Consejería de Empleo, de Familia, de Educación y de Movilidad y Transición Digital como gestora de este programa. Y queremos también tener una referencia especial que asiste hoy en la reunión a colectivos económicos, sociales y también al tercer sector que tiene un papel fundamental en ese tipo de actividades. El programa que hoy presentamos tiene una dotación conjunta hasta el año 2027 de 282 millones de euros. La financiación europea para regiones en transición alcanza el 60%, lo que supone que de esta dotación 169 millones proceden de la Unión Europea. Si fuéramos una región menos desarrollada, de las cuales todavía hay bastantes en España, la financiación llegaría al 85%, pero nosotros tenemos una financiación algo superior al tener un nivel de desarrollo algo mayor, en vez del 85% es el 60%. Y los objetivos básicos que los estamos persiguiendo se centran en el empleo, en el emprendimiento, en la formación y la educación, en la inclusión social y, naturalmente, en ámbitos específicos, como es el empleo juvenil y el tratamiento de la infancia, que, lógicamente, a través de programas de educación acabará más adelante en el mundo del empleo. Tenemos objetivos esenciales como reducir la tasa de paro en nuestra comunidad autónoma y también favorecer la integración, inclusión social y la igualdad de oportunidades entre todos los colectivos, no solamente entre igualdad entre hombres y mujeres, sino igualdad con colectivos sociales que tienen más dificultades de integración, como es el mundo de la discapacidad y otros colectivos con ciertos riesgos de diferente ámbito. Señalar que el programa anterior, que es el que ya terminó, el actual, como digo, tiene una dotación de 282 millones de euros, el anterior superó en algo más los 80 millones de euros y en el programa anterior se fue capaz, por parte de esta iniciativa, de apoyar a 43.000 personas en nuestra comunidad autónoma, de las cuales 20.000 fueron hombres y 23.000 fueron mujeres. Y a eso hay que añadir el incremento que se produjo de fondos del RIAG-U como consecuencia de la pandemia, que supuso llegar a otras 14.000 personas adicionales. De esas 14.000 personas adicionales, 9.000 fueron mujeres y 5.000 fueron hombres. Y a eso hay que añadir el incremento que se produjo de fondos del RIAG-U